Hola a todos, aquí Eddie en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial de cómo instalar addons en vuestro Minecraft Pocket Edition, así que dentro vídeo. En mi caso y como he hecho anteriores veces voy a utilizar un explorador de archivos de la Play Store que os dejaré abajo en la descripción. Así que en primer lugar lo que tenemos que hacer es diferenciar entre los tipos de addons que hay. Tenemos un addon simple y un addon con reservos. Y ahora lo explico. Vamos primero a utilizar el addon simple. ¿Cómo se instala? Tan solo tendríamos que hacer clic encima de él y abrirlo con el Minecraft. Este se nos importaría automáticamente. Como podéis ver en la parte superior nos pone el progreso de la importación y cuando se importa. Y ahora para activarlo lo que tendríamos que hacer es darle a jugar. Seguido de esto crearíamos un mundo. En mi caso yo lo voy a poner en creativo, lo voy a dar en continuar. Voy a bajar hasta abajo y voy a buscar la opción que pone usar juego experimental. Le damos en continuar y ahora bajamos en el panel de la izquierda y vamos a donde pone packs de comportamiento. Aquí nos aparecerá nuestro pack que se llama baby mode y le daríamos en activar. Continuar y este se nos activaría. Crearíamos el mundo. El addon ya estaría instalado. Ahora tan solo deberíamos de utilizarlo para que veáis que funciona. Y lo que hace este addon es que vuelve el Minecraft mucho más fácil. Es decir, que cada objeto que tú tengas seleccionado se va a encantar automáticamente. Y así te hace el Minecraft mucho más fácil. Y ahora vamos a ir con el otro tipo de addon. Este segundo tipo de addon es un poquito más complicado, pero tampoco. En primer lugar debemos de instalar uno. Como podéis ver arriba nos pone importación iniciada y se habrá importado con éxito. Y ahora deberemos de salir del juego e instalar el otro. De la misma manera. En la parte superior nos aparecerá lo de importación iniciada y importado con éxito. Y ahora simplemente seguiríamos los mismos pasos que hemos seguido anteriormente. Crearíamos un nuevo mundo y dentro de este nuevo mundo deberíamos de, en mi caso voy a ponerme en creativo para poder enseñaros el addon. Y deberíamos de poner el juego en experimental, usar juego en experimental. Y luego tendremos que ir a packs de comportamiento. Y aquí debemos de, en mis packs, el Magic Apples. Tenemos que activarlo, le damos en continuar. Y luego en paquetes de recursos debemos también de activar el otro paquete de recursos. Que es el Magic Apples. Que serían los dos paquetes de addon que hemos instalado. Le daríamos en crear. Esto daría lugar a un nuevo mundo. En el que ya estarían cargadas las texturas de ese addon. Como podéis observar, pues ya tendríamos por aquí el segundo addon instalado. Y ya os he enseñado las maneras de instalar addons. Así que espero que os haya gustado. Dejad un like, comentad, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. El siguiente vídeo que voy a traeros es un top 5 addons para Minecraft Pocket Edition. Así que espero que lo disfrutéis y nos vemos.